Este lunes 8 de abril se vivió el eclipse de sol y ante lo cual la Secretaría de Educación en Michoacán anticipó la cancelación de clases para los preescolares y así evitar alguna afectación en los pequeños. Sin embargo, muchas escuelas a nivel primaria también optaron por no convocar a los estudiantes. La directora nos dijo que nomás habían llegado cinco niños, entonces nos regresamos a ver el eclipse. ¿Y están emocionadas? Sí. ¿Qué esperan ver? El eclipse. La luna vaya a tapar el sol y que los caemos en una gran oscuridad. Creo que no imagina cosas porque sí me he imaginado cosas. Es la primera vez. Quiero ser ingeniero civil. Y yo quiero tener una paletería. A varios alumnos de nivel básico se les vio en puntos de observación del eclipse, ya que al no tener clases decidieron ir con sus padres a disfrutar del momento de este fenómeno astronómico. Tanto así que algunos iban incluso con el uniforme porque les cancelaron las clases de último momento. El último momento yo no pensé que iba a ver el eclipse. ¿Te emociona venir a verla aquí? Sí, mucho. ¿Qué esperas ver? Pues que se oscurezca y pues el sol. Haciendo un recorrido por algunas escuelas se pudo apreciar que en efecto tantos preescolares como primarias no laboraron, al parecer, por acuerdos entre directivos y padres de familia para no exponer a los menores durante el eclipse. Informo Pararoti 13, Margarita Reola.